Así como usted lo ve señores, ya estamos en vivo, nada más y nada menos que en este, pues en este gran lugar lleno de tradiciones, en este gran lugar lleno de mucha tradición carnalera, y mire usted con quien, nada más y nada menos, que con nuestros grandes amigos de Sociedad Charos del Pueblo, y tenemos ahí a nuestra gran amiga Odette, señores y señores, a nuestra magnífica, su majestad Odette. Que esté completamente en vivo, aquí con nosotros, gracias a todos los organizadores, por pues siempre invitarnos y dejarnos ser parte de esta muy hermosa y preciosa tradición, muchísimas gracias a todos ustedes, y bueno señores, vamos a iniciar esta noche bien bonita, disfrutando, disfrutando, nada más y nada menos, que de la gran Sociedad Charos del Pueblo de Santa Cruz, Bellegualco, así es. Y mire para que vea usted, que aquí también está la orquesta, estamos completamente en vivo señores, estamos completamente en vivo. Vamos a escuchar un poquito de la música, a ver si la podemos apreciar, a ver nos vamos a dejar con tantita música. Ahí está señores. Disfrutando de esta muy bonita, pues de hecho tardecita, déjame decirle que pues se ha estado, ha estado oscureciendo un poquito temprano, pero al final es tardecita, y pues de hecho si usted quiere darse una vueltecita, pues definitivamente lo esperamos. Esperamos a que vengan nada más y nada menos a disfrutar de esta muy bonita presentación, ¿verdad Lili? Así es, en esta presentación de Reina de Estíbalis I con los charros de la Sociedad del Pueblo de Santa Cruz, Bellegualco. Oigan, por ahí ayúdanos a compartir esta transmisión completamente en vivo, ¿no? Definitivamente Lili, gracias a todos y cada uno de ustedes que bueno nos recibe en su celular, en su pantalla, en donde esté. Muchísimas gracias de verdad por hacernos parte de su tarde, ¿verdad Lili? Pero pues qué mejor con la sociedad. Sí, por aquí tengo algunos saluditos ya, dice por acá José Luis Mejía Parra, saludos, nuestro amigo El Chobi. Diosmi Rodríguez dice, saludos amigos, pásenla bonito. Gracias, gracias, gracias a todos. Gracias a nuestro amigo Víctor Abad que nos está viendo, pero que no nos ha mandado saludos. Saludos amigos, bendiciones, te esperamos, vente para acá amigo, vente para acá. Por allá saluditos también a Karen Aranda que nos está viendo, pero que no nos manda saludos. Así es. Gracias, gracias por seguir la transmisión. No, y que déjenme decirle que ahorita vamos a transmitir parte de este gran cierre hoy en esta muy bonita tarde, para que usted la pueda disfrutar completamente en casa, estamos en vivo, en vivo. Ahorita vamos a dar la ubicación exactamente del Pueblo de Santa Cruz, Bellegualco. Estamos completamente en vivo para que usted pueda acompañarnos o vernos desde su hogar, ¿verdad? Sí, si quizá no puede o no quiere salir de su casa, no se preocupe, porque le llevamos todos los detalles de esta gran presentación de reina con nuestros amigos de la Sociedad de Charros del Pueblo de Santa Cruz, Bellegualco. Así es. Y miren, ya estamos acomodándonos, bueno, se está acomodando aquí la gran orquesta. Se están acomodando todos, todos nos estamos acomodando, la verdad, porque les decía que si ustedes pudieran ver lo que pasa detrás de cámaras, pues nos verían correr y al producer acá treparse al carro. Sí, y que ya se desconectó esto y que el otro, y que no, y que por ahí no cabemos, y que no, que por ahí sí, y así, y entonces bueno. Les agradecemos a todos por su comprensión, ¿saben por qué? Porque estamos haciendo todo completamente en vivo, y pues siempre como que hay detalles, y más cuando vamos avanzando en el gran recorrido de esta gran comparsa, pues imagínate de repente el internet como que sí, como que no, y ya sabes, empieza con sus cosas. De repente, si hasta en su casa llega a fallar, si hasta en su casa llega a fallar, ¿cómo no va a fallar cuando viene uno caminando y tratando de llevarle esta transmisión en vivo para ustedes, verdad? Así es. Así es que pues les agradecemos muchísimo también que nos vean y que nos ayuden a compartir esta transmisión. Por ahí, saludemos a nuestros amigos de la orquesta, ¿no? Así es. Y miren, ya va a salir nuestra gran amiga, a ver si nos podemos acercar. Vamos a escuchar un poquito, ¿sale? Vamos a escuchar un poquito. Regresamos. 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 ¡Gracias! 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 esta muy bonita tradición de carnaval en el pueblo de Santa Cruz, me llegó algo y cómo no, vamos a disfrutarla señores, vamos a disfrutarla y recuerden que tenemos que pues, hacer una bonita fiesta, así es que si usted quiere venir, venga a disfrutarla aquí también señores, señores, estamos en el pueblo de Santa Cruz, me llegó algo y ahorita le vamos a dar bien la ubicación para que usted pudiera tomar un tiempo y venirse para acá, señores señores, así es, vamos a tratar de que sea una muy, muy, pero muy bonita tarde y que usted nos pueda acompañar ahí en la transmisión completamente en vivo, vamos a escuchar ah, ya habla este, el muchacho ah, ya habla este, el muchacho está pasando en vivo, vamos a escuchar ah, ya habla este, el muchacho está pasando en vivo, vamos a escuchar ah, ya habla este, el muchacho ah, ya habla este, el muchacho a la historia es, la línea de es, la música que es que ya está en vivo, vamos a escuchar que sea Gracias por ver el video. 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 Bueno, señores, aquí estamos disfrutando de esta bonita tarde. Gracias por ver el video. Miren nada más, estamos hablando ya casi cumpliendo 60 años en este próximo carnaval. Pues es un deleite verlos ya por la tradición, por los trajes, por las magníficas reinas que sacan año con año. Déjame decirle que pues sí, es un gran, gran, gran deleite. Véngase, véngase aquí al pueblo de Santa Cruz. Todavía seguimos completamente en vivo para que usted pueda disfrutar de esta muy bonita tradición de presentación de reina. Ya regresé. Ah, ya está Lili por acá. Me perdí allá en ermita. No, no es cierto. Andaba este. Pues todo bien, mi querida Lili. Este, ya hizo la presentación nuestra próxima reina 2023. Así es. Aquí fue el acto, ¿cómo se puede decir? Es decir, la presentación oficial, ¿no? Claro, claro. Y entonces es cuando la reina 2022, Odette, le entrega el reinado a nuestra amiga Estivalis I para este carnaval 2023. Así es que pues bueno, ahora sí, ya está la reina para este próximo carnaval. Y bueno, como bien les decíamos, por aquí los esperamos en el pueblo de Santa Cruz, Mellehualco. Les voy a decir dónde estamos exactamente. Sí, por favor, Lili. Estamos en la esquina de 5 de Mayo y Manuel Cañas. 5 de Mayo y Manuel Cañas. Aquí exactamente en la esquina, aquí estamos, aquí nos pueden encontrar todavía. Y yo creo que nos vamos a tardar un buen rato. Se ve que sí, porque hay un aglomeramiento, obviamente por los carros, las personas, que en cuanto se va haciendo más tarde y más noche, pues hay muchísimas personas ya en la calle, señores y señores. Y vamos a escuchar la música. Gracias, gracias. Aquí nos están mandando, nos están pidiendo unas fotitos con todo el gusto del mundo. Hay que nos etiquete, ¿verdad? Nos etiquetas, amigo, por favor. Gracias. Sí, ahí para pasarla en el programa, por favorcito. Bueno, ¿qué más tenemos por ahí? A ver, vamos a compartir si es que es posible para que podamos mandar tus saludos. ¿Verdad, Lili? Este, este... Sí, por aquí, bueno, a lo mejor yo no puedo compartirlo en este momento, ¿verdad? Pero si ustedes nos ayudan a compartir, estaría increíble. Por favor. Por favor, por favor. También ya saben, mándenos sus saluditos. Aquí estamos para lo que ustedes gusten. Así es. Pues miren, es sensacional estar en esta bonita tarde-noche, disfrutando con la sociedad Charro del Pueblo de Santa Cruz, Mediohualco. Estamos transmitiendo completamente en vivo. Estamos aquí trepaditos, perdón, en este carro donde viene la orquesta. ¿Verdad, Lili? Por acá nos dice Fernanda Martínez que está fallando mucho el audio. Sí, amiguita, es que como les decíamos, como estamos completamente en vivo y estamos vía Wi-Fi, entonces de repente se nos corta el internet mientras vamos avanzando. Pero bueno, vamos haciendo lo posible para poderles llevar... Así es. A lo mejor no nos escuchen, pero pues para que vean las imágenes de esta gran presentación de Estivalis I, ¿no? Así es. Saluditos, Fernanda, muchas gracias por vernos. Así es, miren, vamos a seguir viendo estas imágenes. Nada más y nada menos que desde el Pueblo de Santa Cruz, Mediohualco. Vamos a escuchar, señores. Ahí les vamos a decir a nuestras amigas que vienen con la orquesta que aunque sea nos saluden. Sí, por favor. Ahorita que podamos acceder un poquito más enfrente de nosotros, vamos a hacer diferentes tomas también porque estamos como que atorados. Y ahorita, ahorita nos acomodamos. Es que, como bien decía el producer, entre el tráfico local y de repente, pues los carnavaleros y pues todos van llegando al lugar y pues así. Entonces se complica un poquito el trasladarnos. Definitivamente. Estamos a cinco centímetros de un carro, entre carro y carro, ¿no? Pero aquí estamos. Así es, señores. Bueno. Aquí vamos a escuchar un poquito a la orquesta. ¡Chau! ¡Hazlo con tu celular! ¡Chau! ¡Chau! ¡Gracias! 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 todos los amigos carnavaleros que nos encontramos por acá bienvenidos bienvenidos ya van llegando señores ya va llegando la gente ya va llegando los carnavaleros vengan venga para acá ah 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Y de todo. Y de hecho, y... 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 y...